La parte que más le gusta a la gente es cuando dice He tratado de buscarte en otro amor y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos pesos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Yo estaba haciendo la cuarta producción discográfica Y estaba buscando canciones y quería hacer una canción Me empeñé en hacer una canción que tuviera como un aire español Y que tuviera una parada Yo quería que la canción parara Y por eso es que en la frase dice He tratado de buscar en otro amor y no puedo Y si lo mira, tiene como un flamenqueo en la canción Y no puedo Aquellos besos Es eso, yo quería, ese era el sonido que yo quería Primero hice la melodía Recuerdo que yo venía en el auto Y empecé a atar el aire eso Ok, ya tengo la melodía, me gusta Ahora quiero saber si la voy a hacer de romanticismo O de despecho Y dije, no, esto no es una maja de despecho Y entonces pues hice esta historia De que se encuentran después de tanto tiempo Y él le pregunta, ¿qué? Me dicen que te has vuelto a enamorar Si supiera que chévere, que bien, que te ves feliz Pero ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Yo siempre que me siento escribir Aunque esté pasando momentos bonitos en mi vida Escribo de despecho Y yo no he sido una persona tan despechada O sea, a mí no me han tratado tan duro en la vida No pensé nunca que iba a ser un hit Cuando lo hice originalmente Yo al principio de mis canciones Dudaba mucho De mí como compositor Y el que me inyectó la confianza Pues Gilberto Santa Rosa Que una vez le cantó una canción Me dio, ¿por qué no la graba? Y yo digo, no, es que yo no creo que sea tan buena Y yo, está bien, pues la grabo yo Si tú no quieres que sea tan buena para ti Dámela a mí Y yo digo, no, no, está bien, yo la grabo Como los meses chiquitos, está bien, yo juego con ella Gilberto dice que yo soy un compositor de altura Y yo pensaba Que era porque me estaba diciendo que yo estaba en un nivel Y es que casi siempre se me ocurrieran las canciones en el avión Y yo he escrito El coro de He Tratado Yo recuerdo que esto Fue en la famosa bolsita Que ponen para que tú Si acaso te sientes mal Porque eso hace bastantes años Y no era como ahora Que yo todo se me ocurrió Y lo dejo en el celular O lo grabo en el celular El arreglista fue Sergio George Esa canción específicamente Tiene muchas cosas musicales Que la gente cuando las escucha reacciona Eso empieza con un acorde de piano Yo qué sé Y la gente Cuando estamos en Colombia, en Perú Empieza a aplaudir Cuando escuchan esa introducción Porque ya saben que yo voy a empezar ¿Por qué te has vuelto en amor? ¿Han contado qué? Y cuando dice Que no te tengo Siempre la gente levanta las manos No sé por qué Son cosas que la arreglista logró A veces uno lo trata de hacer Como versiones nuevas Porque ya la he cantado por tanto tiempo de la misma manera Y cuando la gente no la escucha como es No le gusta Ya se la aprendieron con ese arreglo Y no le cambiaría nada ¡Gracias!